En principio mencionar que la presentación se hizo ayer en el marco de la jornada que llevó adelante el Comité Nacional contra la Tortura y la presentación en la primera reunión del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, un organismo nacional que tiene un origen en una ley nacional que crea este organismo, crea este comité, justamente para tratar de intervenir en todas aquellas situaciones en las que se genere un padecimiento, un sufrimiento a las personas, no solamente en contexto de encierro, sino en general. También podemos hablar de violencia institucional, de un montón de temas en los cuales se produzcan estas situaciones de padecimiento, de dolor. En este marco, en la visita que tuvimos años anteriores a la provincia, el Comité realizó una serie de recomendaciones a la provincia para mejorar la situación y en una de las recomendaciones justamente era que éramos una de las pocas provincias en el país que no contaban con un servicio penitenciario provincial, un servicio penitenciario propio, actualizado con las características que la sociedad hoy está demandando. Así que comenzamos un trabajo con todos los actores, con todos los operadores del sistema judicial, con organizaciones no gubernamentales, con también personal de distintos estamentos del Poder Judicial, y también con familiares y con personas presas. Fruto de este trabajo que se hizo mancomunado con un importante aporte de la doctora Marcela Pérez Bogado, de la doctora Mariana Ripa, de la doctora Camila Banfi, hemos podido avanzar en un proyecto de ley que contempla un cambio de paradigma en materia de centros de detención en nuestra provincia.